Buenas tardes, estamos de regreso para hacer un par de ejercicios y los otros les van a quedar a ustedes. El procedimiento va a ser exactamente igual, pero primero me gustaría aclarar algo. No vamos a trabajar sobre este problema, porque me gustaría hacerlo cuando estemos en clase. De hecho hay un pequeño error, el cual no quiero discutir ahora, así que solamente nos vamos a enfocar en este, en este y en este. Así que vamos a empezar con el pentágono, ya hemos dicho que el perímetro es igual a la suma de esos lados, y pues cada lado mide x más 1. Bueno, entonces tengo que sumar estos 5 veces, pero si podemos ser un poquito más astutos, también podemos poner un 5 aquí que lo multiplique 5 veces estos lados. Es lo mismo que sumar 5 veces cada uno de estos lados por separado. Pues hacemos las operaciones, 5 por x, 5x, más 5 por 1, 5, y el resultado sería 5x más 5. Ahora, para el siguiente problema, permítanme, voy a hacer este, en donde nos dice que el perímetro, que el perímetro de este cuadrado es igual a 8x menos 4, donde x es el lado que estamos buscando. Ahora, sabemos que el perímetro es igual a 4L, por la fórmula de sumar los lados, o también es igual a lado, más lado, más lado, más lado, pero es más sencillo si lo escribimos de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar? Pues este lado, solamente que este lado no se llama L, le pusieron el nombre de x, así que se lo voy a cambiar. Entonces, el perímetro es igual a 4x, perdón. Ahora, lo que queremos encontrar es el valor del lado, o en este caso de x, pues tenemos que despejarlo. Queremos dejar solo la x, este 4 aquí está multiplicando, entonces lo podemos poner de este lado, dividiendo, quedaría aquí, y nos quedaría entonces, perímetro sobre 4, es igual a x, voy a reescribirlo de este otro lado, como x, igual, perímetro, el perímetro dijimos que vale 8x menos 4, entonces, x es igual a 8x menos 4, y eso dividido entre 4. Hacemos las operaciones, primero ley de signos, más entre más es más, 8 entre 4 es 2, como la x, menos entre más es menos, 4 entre 4 es 1, y este sería nuestro resultado. Entonces, el lado vale 2x menos 1. Y bueno, de la misma manera, a ustedes les va a tocar hacer este y hacer este. Como les dije, este no lo vamos a tocar por el momento, porque, pues aparece un caso interesante aquí, y me gustaría comentarlo mejor personalmente con ustedes cuando regresemos a clase. Y pues, esto es todo por esta clase, les deseo que tengan un buen fin de semana, prepárense para sus evaluaciones, y nos estamos viendo en los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!